Hola, hola, hello people, hoy estaremos trimeando y amarrando una pulpa negra bola de res Vamos a empezar moviendo la grasa que tiene en la parte de arriba Ahora vamos a remover la madre en lo, así la conocemos aquí en Nueva York Si tú la conoces por otro nombre lo puedes compartir ahí en la cajita de comentarios Seguimos limpiando cuidadosamente En esta ocasión vamos a dejar un poco más de grasa porque es para cocinarla entera en el oven O sea, en el horno Damos vuelta, limpiamos la parte de abajo Una vez la parte de abajo esté limpia completamente vamos a dividir en dos piezas Seguimos limpiando Seguimos limpiando cuidadosamente Y ahora sí mi gente, vamos a dividir en dos y vamos a amarrar cada pieza Hacemos un nudo Lo vamos hacia la otra punta y enrollamos Uno Dos Tres Y cuatro Y vamos a hacer el mismo procedimiento con la otra pieza Esta carne de res se encuentra ubicada en la parte de atrás de la pierna trasera de la vaca Es muy buena para el horno o también aquí usualmente la usan mucho para hacer sandwich Si tú tienes otra idea o sabes otras razones lo puedes compartir ahí en la cajita de comentarios Y así queda la pulpa bola de res amarrada Que Dios me lo bendiga Muchas gracias Chao 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 Chao